y paseros bienvenidos un nuevo vídeo para el canal espero que estén súper bien ya tenemos disponible la actualización del nuevo fc mobile 25 así que en este vídeo te voy a explicar todo lo que debes saber sobre la nueva actualización y cómo conseguir tus primeros jugadores totalmente gratis espero que les guste muchísimo suscríbete al canal y dale like si te gusta el fc mobile que tenemos nueva temporada se viene mucho contenido lo primero que tenemos que hacer entonces es actualizar el juego en la play store en la app store sencillo y por ingresar ya tenemos nuestras primeras recompensas de división rivals ataque enfrentado cara a cara modo manager tenemos también una recompensa por la actualización regalo actualización por el aniversario esto es un regalo vamos a ver qué nos dan sólo por iniciar sesión acá nos dice que han cambiado el capítulo de saque inicial ya lo vamos a ir a ver y vamos entonces a reclamar primero por acá mis recompensas recibimos 1500 fichas universales estas son las recompensas de rivals cara a cara ataque enfrentado por acá tenemos modo manager y en total en esta cuenta tenemos 12500 fichas universales avanzamos por acá acá tenemos algunas cartas actualizadas por ejemplo esta de canté 85 de media en el alitica alexanderrano lateral derecho o que me salió turam gente turam es el nuevo icono que agregaron al juego y me acaba de salir turam es uno de los iconos nuevos que han agregado y me salió turam hay 88 de media y este es el regalo regalo de la actualización por el aniversario totalmente gratis nos van a regalar acá vamos a ver por entrar al juego italiano portero icono nos regalan un bufón 94 de media bueno la media es una basura pero es la carta de bufón que han agregado por primera vez a bufón dentro del juego y tenemos un bufón gratis con 1250 gemas ustedes van a utilizar este bufón no lo van a utilizar de en los comentarios que para hacer la primera carta de bufón un metro 92 98 estirada 99 reflejos gente sé que es un porteras un porterazo por primera vez bufón en el fs mobile hay que ponerlo a prueba ver qué tal por otro lado gente así es como luce el juego y lo primero que tienes que hacer es venir acá a donde dice jugar vas a ir a donde dice eventos en directo y vas a entrar acá donde dice saque inicial es lo primero que tienes que hacer ya que acá gente tenemos una recompensa totalmente gratis miren le van a dar acá recoger y sobre saque inicial ya gratis sencillo solo por entrar al juego camina esto qué es oye alemania mso vaya la ver que usen florian witz 92 de media bueno es una media también malísima hay que ser honestos pero es un regalo es un regalo así que se recibe todo y cuidado que no solamente nos dan eso nos dan cuatro mil gemas un foden un arnold un son un belingham por acá me toca a mí un camo a binga un laporte dumfries fofana más rawi y mendy ok gente sobre esa que inicial totalmente gratis sólo tienes que entrar al juego a reclamarlo por ahí unos cuantos logotipos jugadores bronce jugadores plata continuamos y listo es lo primero que tienes que hacer entonces lo segundo que tienes que hacer es venir acá a donde dice centro de fútbol y acá gente bueno acá nos van a explicar eso cómo funciona ya se los voy a explicar mucho más fácil y es que gente acá sólo por entrar miren totalmente gratis miren lo que tenemos ahí un hendrick de 95 sólo por entrar al juego le das en recoger y listo sencillo mira sólo por entrar al juego otra recompensa más papá se viene camina brasileño delantero centro del real madrid por primera es una canada una carta hendrick dentro de juego intransferible media 95 y vamos a ver un gente es igualito ok la cara es igualita lo hicieron idéntico tiene el número 16 ya las equipaciones están actualizadas como ven ya aparece la camiseta nueva del real madrid lo que no me gusta de hendrick es que tiene tres de pierna mala creo que lo mataron para hacer un delantero con tres de pierna mala lo mataron que regate tiene giro arrastrando atrás alto en ataque por primera vez hendrick dentro del juego este apartado de centro de fútbol gente es un apartado en donde vas a poder hacer intercambios para conseguir jugadores vas a poder hacer este intercambio para conseguir a witzel si lo quieres hacer si no lo quieres hacer no pasa nada estos son los requisitos ya ustedes deciden si lo hacen a mí me parece que pide mucha cosa pero lo que va a pasar gente es que si el atlético de madrid gana el partido witzel va a subir un punto de media va a subir a 99 y si el real madrid gana este rodrigo va a subir a 99 de media así que puede ser una buena inversión luego tenemos el apartado de partidos clave acá simplemente son partidos donde vas a escoger un equipo y gente si ganas en la dificultad más alta vas a recibir 50 puntos del centro del fútbol acá hay que jugar partidos para ganar esos puntos y esos puntos de centro del fútbol se gastan acá que es donde van a salir los team of the week que son los jugadores los mejores jugadores de la semana acá va a salir el equipo de la semana y con esos puntos que vayas ganando vas a poder reclamar o ir ganando jugadores del equipo de la semana que van a estar disponibles según lo que dice acá el 26 de septiembre se desbloquea el 26 de septiembre o sea el 26 de septiembre va a estar esto disponible así que lo que tienen que hacer acá es jugar los partidos ganar puntos y guardar esos puntos para conseguir jugadores del equipo de la semana totalmente gratis por otro lado han agregado nuevas misiones por acá misiones de centro del fútbol han agregado misiones de liga que ya estaban y desafíos del club que es el nuevo modo de juego que ha salido tienes que entrar a jugar vas a centro del fútbol y acá tenemos entonces disponible el nuevo modo de juego que es este en donde vas a poder escoger un equipo de la liga española el que quieras no sé voy a poner acá el real madrid y acá gente vas a jugar partidos en vivo y en directo o sea partidos de cara a cara contra gente real y por cada partido que ganes vas a ir avanzando hasta llegar a la final y ganar estas fichas del club que estas fichas del club se van a poder canjear por recompensas en la tienda así que es un nuevo modo de juego se ve muy interesante puedes escoger el equipo que quieras ir avanzando por ejemplo en este caso yo escogí el real madrid y miren me dan el real madrid titular miren lo que tengo acá en la delantera tengo a kilian mbappé con 100 de media no entiendo por qué miren esto tengo aquí la mbappé acá con dos rangos 15 entrenamiento no entiendo nada tengo a bellingham vinicius por acá tengo a arda guler tengo a hendrick tengo a hendrick por acá vamos a verlo hendrick por acá también con tres de pierna mala con cuatro de filigranas ok creo que puede mejorar esa carta de hendrick pero lo bueno es que es un nuevo modo de juego vas a poder escoger el equipo que quieras ganar fichas del club y luego esas fichas del club cambiarlas por recompensas en la tienda que acá es donde se gastan esas fichas del club y bueno va a estar difícil va a estar difícil pero miren vas a poder recibir hasta un jugador en 100 gratis con 3000 fichas del club vas a poder abrir un sobre de 100 de media entras a la tienda al apartado de intercambios a desafío el club y pues ya tú decides cómo gastar esas fichas hay sobres transferibles hay sobres intransferibles y así que bueno por acá te puede ser un jugador en 100 de media aunque no sé no hay alguna a bueno cuidado que también hay retro stars también hay salón de leyendas como que te puede salir un jugador de cualquier evento de media 100 así que va a tocar jugar esto muchas veces para ganar más de 3000 fichas va a tocar viciarse mucho a esto y ya luego esas fichas venir a intercambios desafío del club y abrir alguno de estos sobres totalmente gratis por otro lado han agregado nuevos intercambios y por primera vez tenemos jugadores con rangos es en este caso tenemos este defensa central héroe stamp que ya no lo dan con dos rangos con rango azul así que si ustedes quieren hacer el intercambio no sé creo que pide mucha cosa pide dos jugadores de 98 tres jugadores más de 95 de aniversario cuatro más de 90 no sé lo veo difícil de hacer o bueno los típicos intercambios de siempre que son los dos jugadores más de 95 o este de acá que son los tres jugadores más de 95 hasta 101 103 de media que te puede salir cualquiera de estas cartas ahora si gente en el evento de aniversario tenemos el apartado de introducción en donde vamos a recibir una de estas recompensas cada semana en la semana 1 nos regalan un jugador de 94 a media 99 mi primer jugador de aniversario es inglés defensa central del norwich creo que es este equipo ok 95 de media suena es absurdo estas recompensas una equipación en la semana dos monedas en la semana tres un macho herano y en la semana cuatro fichas de aniversario y sólo por entrar acá totalmente gratis un macho herano más en el apartado principal vamos a poder llevar totalmente gratis un alexander arnold de media 100 para esto vamos a tener que ganar más de 5000 fichas de aniversario y pues lo que vas a tener que hacer es venir todos los días o ir jugando esto para ganar puntos de celebración puntos de devoción y puntos de trabajo y acá esos puntos cambiarlos por fichas de aniversario tenemos algo secreto y es que tenemos este huevo gente que si lo tocas vas a recibir totalmente gratis 200 joyas y un jugador de 95 es como un regalo ahí que está medio oculto tampoco es que está tan oculto porque se ve ahí grande pero de pronto alguien no sabe que hay que tocarlo para recibir la recompensa así que presionas ahí el huevo misterioso te dan esa recompensa y si presionas acá este regalito que está ahí lo presionas nos regalan 500 puntos de celebración así que también es otro regalo que está por ahí oculto y les puede servir ya en este apartado tengo 500 puntos de celebración puedo venir acá y recibir 10 de puntos de devoción vamos a ver para mostrarles cómo se hace esto recibimos acá 10 ya tengo 10 de 10 y me falta 30 acá así que va a conseguir 30 acá recibo 30 puntos de estos y con eso gente ya complete esto y me regalan 60 fichas de aniversario y una insignia o sea los demás puntos sólo son para conseguir fichas de aniversario recibimos acá nuestras 60 fichas de aniversario una insignia ella tenemos entonces nuestra primera insignia y ya tenemos nuestras primeras 60 fichas de aniversario para ir por alexander arnold en las misiones también hay muchas más formas de ganar fichas de aniversario únete a 15 desafíos gana la recompensa del hito gana 15 partidos de vision rivals así que es muy importante que hagan estas misiones si quieren conseguir alexander arnold para que consigan los 5000 fichas de aniversario acá es donde se gastan entonces esas fichas de aniversario en estos juegos de habilidad acá hay otro regalo oculto que es este huevo dorado que tenemos por acá lo presionamos y nos va nos van a dar entonces gratis un jugador de 96 y 500 mil monedas y lo que tenemos que hacer acá entonces es gastar esas fichas de aniversario pues reclamando estas recompensas acá te puede salir un macho era no jugar más de 94 gemas así la idea es completar 15 minijuegos en la zona ofensiva esta semana estamos en la zona ofensiva o sea hacer esto 15 veces luego se va a desbloquear tira y marca luego se va a desbloquear minijuego 3 y luego minijuego 4 y si completamos este hito en todas las zonas nos van a dar gente totalmente gratis por acá un jugador de más de 99 hasta 101 de media dice se desbloquea tras conseguir las recompensas de hito de los cuatro minijuegos o sea en el primer minijuego hacerlo 15 veces en el segundo minijuego otras 15 veces y así en las cuatro en los cuatro apartados y vamos a recibir totalmente gratis un jugador de 99 hasta 101 y al completar 10 minijuegos uno de 94 hasta 99 que también se consigue gratis en el apartado de venta relámpago van a ir saliendo nuevas ofertas cada determinado tiempo y acá pues van a salir ofertas con descuentos interesantes algunos con fc points otros con gemas para que si quieres si tienes gemas y tienes fc points las aproveches por ejemplo acá con 3500 gemas me sale un jugador más de 93 hasta 102 transferible o con 450 fc points un jugador más de 94 o con 450 fc points un jugador más de 96 hasta 102 puedes actualizar esas ofertas hasta tres veces en el día si no te gustan las que estás ahí las que están ahí le das actualizar y bueno acá me salen ofertas diferentes o bueno bueno algunas son parecidas pero no en realidad son diferentes por acá con 1000 fc points un jugador más de 99 esta oferta está buena 1000 fc points un jugador más de 99 intransferible y si no te gusta esa oferta la vuelves y la actualizas como ven se puede actualizar hasta tres veces en el día con 6000 gemas un jugador más de 98 con 300 fc points más de 93 y con 2000 gemas más de 94 listo son ofertas que ya ustedes deciden si aprovechan o no y pues a medida que gastes fc points vas a ir avanzando en estos hitos por último en la galería tenemos un regalo que no sirve de nada pero bueno es un regalo y acá las cartas que van a ir saliendo cada semana y gente hay algo que no entiendo y es que por ejemplo esta carta yo no la encuentro en el mercado así que si la quiero buscar en el mercado vengo acá a galería entro acá por ejemplo este yashin le doy en la estrellita para agregarla a la lista de seguimiento al igual que este bufón para agregarlo a la lista de seguimiento ya que en el mercado no los encuentro y ahora sí si vengo al mercado a buscar cartas de 103 de media como ven no me sale no me sale bufón y no me sale yashin no entiendo por qué pero si vengo a mi lista de seguimiento pues ya los puedo ver si quiero comprar a yashin ya si me aparece o si quiero comprar a bufón también ya me aparece o bueno gareth bale entonces si los quieren ver en el mercado les recomiendo que hagan eso para que les aparezca en la lista de seguimiento lo de este yashin es carísimo 1400 millones de monedas cuesta ahora otra cosa que no entiendo es que miren si filtro por 103 no me sale bufón miren ahí no está bufón pero si filtro por 102 ahora sí me sale bufón entonces no sé me imagino que es un error del mercado que hay cartas como que no aparecen en el mercado de transferencias ya tenemos entonces todas las equipaciones actualizadas nuevos equipos escudos creo que han agregado hasta nuevas ligas miren por acá es la liga de Azerbaiyán han actualizado los equipos de la copa libertadores para los colombianos acá están millonarios en la sudamericana tenemos también nuevos equipos el américa tolima medellín bueno de todos los de todos los países acá en internacional creo que tenemos las mismas selecciones creo que sí todo sigue más o menos igual en la tienda tenemos las ofertas casi que siempre voy a abrir este sobre de 3000 gemas voy a conseguir mi primer jugador de aniversario hasta 103 puede salir cualquiera de estos jugadores ah bueno yo no les mostré esta carta de Hendrix 101 labia 101 acá hay cartas un poquito diferentes de GA 101 así que voy a gastar 3000 gemas para conseguir mi primer jugador de aniversario gratis mi primer jugador de aniversario es peterchek no que es esto defensa del girona esto que es 97 de media ok la completa basura lo peor que he visto en mi vida no tiene sentido admitido también este sobre que cuesta 500 fc points y te aseguran jugador más de 98 hasta 103 vamos a ver qué tal voy a abrir dos sobres de estos primer sobre no toca nada segundo más de 98 hasta 103 mi segundo jugador de aniversario español quien está acá defensa español hierro no esto qué es no qué es esto es que huits en 98 no voy a abrir otro de estos a ver 500 fc points por favor ea algo bueno de aniversario algo de aniversario algo un regalito esto es no minté 98 gente qué país es eso gambia extremo derecho uy no vamos a abrir el de 3000 gemas nuevamente a ver más de 97 de aniversario si ya nos da algo de aniversario hasta el momento pura basura camina italiano delantero no sé qué es gente este es el evento de aniversario o es el evento del día de las bromas o qué no entiendo qué recompensa es tan asqueroso nunca me había ido tan mal en estos sobres así que hasta acá el vídeo de hoy explicándoles todo lo nuevo que ha salido mostrándoles lo que deben hacer cómo conseguir los jugadores gratis espero que les haya gustado mucho y que les haya servido suscríbanse al canal denle like denle en los comentarios qué opinan de esta actualización yo me despido y nos vemos en la próxima